Carlos Santaengracia González, más conocido como el amante de los teléfonos Apple, como el usuario de iPhone que antes era de Android y cambió de chaqueta. Le llaman chaquetero. Después de cuántos años con un iPhone. Desde el iPhone XS. Desde el iPhone XS llovió, amigos. Desde 2017, creo, de los 18. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? Sí, nene, llevas seis añitos, tontos, ¿eh? Sí, el XS. Yo creo que el X es de 2018, 2017, por ahí, ¿eh? Bueno, Carlos… El X es de 2017, ¿no? Sí, por eso. Pues después de todo ese tiempo, ha decidido hoy, 18 de julio de 2024, cambiarse su iPhone 15 Pro Max por un teléfono que no lleva una manzana mordida en la espalda. Uf. Decisión dura, ¿eh? Ahora, en serio, tenía muchas ganas ya de cambiar de teléfono. Está muy poco aburrido. ¿A qué teléfono vas a cambiar? ¿Se puede citar ya o no? Sí, al Fall 6. ¡Pum! Ya hace tiempo que quiero un plegable. O sea, me apetece tener un plegable en plan, venga, tengo ganas. Sí, te has estado calentando con diferentes flips, con diferentes phones, ¿verdad? Sí, hace tiempo ya. El OnePlus Open me encantó. Samsung con la compatibilidad de redes sociales, a ver si es verdad, al 100% cómo es subir stories y eso, a ver si no es muy dramático. Y de hace mucho… Ya, en serio, estoy muy aburrido del iPhone. ¿Vas a pasarte todo? Estoy encantado del iPhone y lo de siempre. O sea, del todo. No falla. Vas a pasarte todo de tu iPhone al Samsung. Un tiempo. Pero no vas a hacer la de la ratilla, ¿no? Llevar el iPhone en el otro bolsillo para grabarte este vídeo, ¿no? No, no, no. Me voy a llevar todo. O sea, me voy a hacer la transferencia de todo lo que tengo. Y lo vamos a dejar guardado aquí bajo llave, el iPhone. Eso sí que estaría guapo. ¿Para que no te sacas de pequeña tentación? Eso hay que hacer un contenido tal cual. Eso hay que grabarlo. Sí, sí, pero el iPhone menos. En la caja verde esa que hay por ahí con contador te va a poner una semana, tío. ¡Guau! Y se queda el iPhone ahí dentro, tío. ¡Increíble el contenido! Sí, sí, sí. Y que te has que usar el método de pago de Samsung. Claro, claro. Es que ha llegado el Galaxy Watch Ultra también. ¡Hostia, hostia! Te está gustando. Sí, sí, sí. Sí, hay que hacerlo. El meterlo directamente… Ay, para que necesito unas cosas… Bueno, luego ya os cuento por una cosa que necesito. Vaya, vaya, vaya. Pero me lo puedes hacer tú. Tú vas a hacer de Nexo. Igual se pone el Fold 7 ya. Te puedes decir, José… Escúchame. José, ¿me puedes sacar una cosa de iPhone que es que lo necesito para…? Depende. Es que si ponemos ese contador no se puede abrir, acuérdate. Ya, ya, claro. Pero por eso mismo te digo. No se puede abrir. Hay una cosa que necesito. Pues la sacas ahora antes de guardarlo en la caja, ¿vale? Hombre, ahora mismo no. No, no hay falta. Te dejo unos días, Carlos. Vale. Para el vídeo tiene que estar sellado en una caja con contador. Eso está guapo, ¿eh? Estaría muy guay. Y a ver cómo reaccionas. Habría que grabarlo, habría que temearlo. Para que cuando grabes el vídeo ya, de que pasen esos siete días, en medio de la mesa, pum, se abra, tío. Estaría muy guay, ¿eh? Ahora llegó el momento, ¿no? De abrirlo. Bueno, pues muy loco que… Hacemos una película. Estaría muy guay. No, pero no hay que complicarse mucho. Yo creo que un vídeo… Ahora le daremos una vuelta a ver cómo lo organizamos. El dado. Pero es interesante ya más allá de eso. Una persona que lleva los últimos seis años con un iPhone, por lo que sea, además, creador de contenido, que era uno de los principales motivos de llevar un iPhone, oye, en otro teléfono, en otra marca, en este caso Samsung, que siempre se habla de que rivaliza bastante ya en creación de contenido, vamos a ver si es verdad, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver qué cosas ha echado de menos, qué cosas te han gustado más. No sé, yo creo que puede ser un contenido muy interesante de cara a las próximas semanas con esto. Así que yo tengo ganas de verlo y sobre todo de grabarlo, ¿eh? Me apetece. Bueno, yo te animo porque el año pasado estuve como dos semanas completas, en plan, usándolo, el Fold 5. No, y feliz, claro. Y estaba más feliz diciendo a ver si no se lo llevan. Sí, va a ser increíble. Pero no estuvo mal. Yo he estado probándolo para la review y lo he disfrutado como un animal, el Fold 6. Y que mañana llevaría un S24 Ultra y cero problema. Sí. O cualquier otro que no fuera por... Sí, sí, total. Las limitaciones son las que son. O sea, y aquí tampoco voy a disfrutar de carga rápida, que es una cosa que extraño y tal. Sí, es como que, bueno. 25 vatios, tío, bueno. Sí, lo del iPhone. Sí, lo del iPhone. No, 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 no ¡Gracias!